Tentación Esta es la canción que vamos a cantar y que compuso José Luis Perales y que habla de eso precisamente de lo que es la tentación a veces cuando estás en pareja y aparece una tercera persona y te vuelves a ir en el estilo de lo prohibido gente que cae muchos, muchas y gente que es más honesta y se resiste y acaban venciendo esa tentación difícil tiene que ser eso es un tema muy personal vamos me inventaría un universo si ella no fuera si ella no fuera ya mi estrella y quedaría tiernamente en amor si no le diera tanto a ella eres la dulce compañía que pinta su sonrisa cada día para mí de rojo de rojo y bien eres la dulce tentación la fuerza que me empuja cada día a ser infiel a ser infiel no la piel o sea la piel o sobella y el universo es señal no va más tú eres la aventura la risa la tendencia y ella no me espera en soledad, no, no, tú eres el mariposa que muera entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar, tú eres el mariposa que muera entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar, me perdería en tu silencio hoy si no pensara tanto en ella y mantendría la mirada en ti si no la viera siempre a ella y no le llames cobardía, hay cosas que en la vida solo son matadores, matadores, matadores no es compatible la mentira con algo transparente, no soy frágil como es el amor no, la quiero solo ella, mi universo es ella nada más y ella es el mariposa que muere entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar, tú eres el mariposa que muera entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres la mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres la mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar.